No podemos estar contentos de nuestro partido. Podíamos hacer mucho mejor en muchas cosas de nuestro juego. No ha sido nuestro mejor fútbol. Sabemos que nos faltó intensidad. Podíamos jugar mucho mejor en ataque como en defensa. Yo creo que esto tiene que ser un toque de atención para nosotros para que seguimos con mucha intensidad. Sabemos que ahora en el fútbol contra cualquier equipo, si no jugamos a tope, nos ponen dificultad y que nos sirve para el futuro, para que no se repite esto. No creo que sea por las ganas. Yo creo que falta de intensidad lo tenemos que mejorar. Yo creo que no podemos jugar un partido sin entrar fuerte como para hacer daño al rival. Pero yo creo que estas cosas se trabajan. Vamos a trabajar para mejorar porque yo creo que tenemos que hacer los esfuerzos juntos y al mismo tiempo para ser más eficaz. Y en este aspecto vamos a mejorar, vamos a trabajar y que este partido nos sirve por el futuro. Sí, 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 estamos más, damos más peligro al rival, pero también nosotros tenemos más espacio a cubrir en defensa. Lo sabemos y estamos preparados para esto e intentamos hacerlo mejor para no dejar al rival tener mucho espacio. No es fácil, pero sabemos que esto es nuestro trabajo y esperamos que los delanteros nos ayuden por este trabajo porque es un trabajo de equipo. ¡Suscríbete al canal!